Bienvenidos y bienvenidas a la última sesión de la Escuela de Somenergía, no por ser la última, la menos importante. Y todo lo contrario, nos hace muchísima ilusión que estemos dando este espacio a otra de las singularidades de nuestro proyecto, que es la pata cooperativa, y de la que a veces nos olvidamos. Y hemos querido poner énfasis en esta escuela para que también empecemos a tener un marco común de lo que es el cooperativismo y todo lo que se desprende del cooperativismo, para también poder ir afrontando nuevos debates que nos interpelan directamente en nuestra cotidianidad. A lo largo de la sesión, yo estoy muy convencida de que nos sentiremos identificados, identificadas en muchos de los debates que ya tenemos ahora encima de la mesa de la cooperativa. Y entonces para mí es interesante ver que algunas de las diagnoses que nos van a compartir las compañeras pues ya están sucediendo también en otras cooperativas de consumo, que a veces nos sentimos un poco solos y solas en los debates que estamos teniendo. Y entonces para mí es interesante ver que lo que nos sucede, pues, alguien ya lo ha anotado en una lista y por lo tanto es más fácil luego poder debatir y seguir avanzando. Así que sin más, os cuento cómo va a funcionar la charla. Tenemos a Lola San Juan a mi derecha y a Monse La Mata, que van a hacer las aportaciones principales más teóricas. Van a hacer unas intervenciones de entre 20 y 25 minutos. Y luego tengo a Rocío y Ana Isabel, que ellas van a aportar más desde las experiencias, más desde la cotidianidad también, intentando hacer una ponencia que vaya de lo teórico a lo más práctico y cotidiano, ¿vale? Entonces, si os parece, ya las presento. Lola San Juan, la tengo a mi derecha. Ella es actualmente jefa de gabinete en la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía. Es socia fundadora, directora ejecutiva y directora de comunicación de la cooperativa de comunicación CKL Comunicaciones. Y desde 2009 hasta el paréntesis actual, ha sido presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas de Andalucía, AMECOP. Y también en diferentes organizaciones, como la Federación de Mujeres de la Economía Social, la Asamblea de Mujeres Periodistas y la Confederación Empresarial de la Economía Social. Si acaso os voy presentando a medida que vais interveniendo y empezamos ya con Lola. Gracias. Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarme a Son Energía y en concreto a Irene Machuca, que es la que lía siempre por aquí, por Andalucía, un poco las cosas. Intentaré no daros mucho la matraca. Yo os confesaré que yo soy poco académica, soy más de calle. Y mis principios cooperativos son siempre unos principios muy filtrados por la cooperativa al día a día y lo cotidiano. Yo creo que es importante que nos planteemos los principios cooperativistas como algo que funciona de manera universal, como los derechos humanos, porque trabajando cada uno desde nuestro lado, desde nuestro territorio, se nos olvida que pertenecemos a un poder, yo creo que importante, que es el poder de la suma, que lo multiplica todo. Y muchas veces cuando te sientas en mesas o cuando tenemos que hablar en mesas, a lo mejor con gente que se dedica a la empresa, porque no olvidemos que nosotros también representamos a una parte de empresa distinta, pero la representamos, nos quieren quitar ese poder. Y es importante recordar lo poderosos que somos porque nos multiplicamos en lo común y en lo universal. Bueno, lo primero, contaros un poco cómo es el principio. Yo sé que aquí va a haber gente de distintos niveles, que muchas veces vais a saber, muchos vais a saber muchísimos de cooperativas, incluso más que nosotras, pero era importante centrar un poco el debate de manera genérica. Bueno, ¿por dónde empezamos? El principio, ¿dónde empieza el cooperativismo? Bueno, oficialmente el cooperativismo empieza cerca de Manchester, en Rottdale, con un grupo de personas, que siempre se habla de los pioneros de Rottdale, pero yo siempre recuerdo que hay 27 tejedores y una tejedora. O sea, que ya ahí las mujeres, ya estábamos, aunque no se nos nombre mucho, eso de manera oficial. Luego hay otra historia que nunca se ha contado, que se empieza ahora a contar poco a poco, a la medida que las fuentes y que también las fuentes terciarias empiezan a conocerse, que es realmente donde empieza. Bueno, pues tenemos una buena noticia, empieza por el consumo. O sea, que yo creo que el consumo, la necesidad de buscar una manera eficaz, solidaria, de reparto, de algo tan básico como pueden ser los alimentos, es el inicio de todo, ¿no? Es el principio de todo. Y ya lo que sí sabemos es que en Fetwick, en Escocia, un grupo de mujeres que eran englanderas, pues un poquito antes de los famosos pioneros, sí que ya estaban trabajando en una redistribución solidaria de la comida, de la hambruna, y sobre todo porque les vendían, por ejemplo, la avena, el trigo para hacer el pan, de una manera muy adulterada, muy cara y siempre bajo el terrateniente de turno, que era el que controlaba también no solamente la producción, sino luego la redistribución. En cualquiera de los casos, lo que nos tenemos que quedar es con la idea de que siempre nace con una distribución equitativa de los beneficios del trabajo frente a un modelo de lucro y explotación, vamos, que nacemos básicamente para hacer frente a un gran problema común que nace con la industrialización que se llama capitalismo. O sea, que eso que no lo perdamos de vista desde los inicios. Contaros también que los principios cooperativistas, que desde el principio este cooperativismo que empieza a darse en pequeños núcleos se va extendiendo de Inglaterra, principalmente a Alemania, luego se extiende también a Francia y va cogiendo carrería, llega un momento que se plantean que tienen que trabajar con unos principios universales, con unos principios que aglutinen y que esa fuerza pequeñita se mueva bajo unos principios éticos. Y tienen una característica, uno, que son universales, es decir, que son unos principios que rigen en todo, son globales, ahora llamaríamos globales, que rigen en todo el planeta. Tienen un carácter ético, es decir, tienen un carácter de fijar unos valores respecto a la economía y respecto a la propia función que tienen que cumplir esas empresas cooperativas como empresas. Y tienen una fascinante cosa importante que yo creo que es la clave también de los derechos fundamentales y de los principios, los derechos humanos, que evolucionan. Es decir, en la medida que la sociedad se vuelve más culta, que va avanzando, también esos principios van cambiando. Así, al principio de los primeros derechos cooperativistas, veíamos, por ejemplo, que se habían propuesto la no intervención ni religiosa ni política dentro de los Estados. Esto, cien años después, cambia y deciden que ese principio lo van a mutar por otro. Y ahora veremos un poco, haremos un repasito muy rápido de cómo han ido evolucionando esos principios y cómo deberán evolucionar según nosotros, también lo vayamos construyendo y vayamos propongando y promulgando esa nueva reformulación de principios. ¿Quién los propone? Bueno, pues ya en 1895, en pleno 19, se plantean unificar criterios, trabajar al estilo de las internacionales socialistas en una base común y se genera la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI. La ASI sigue funcionando, es una de las únicas entidades que incluso a pesar de todas las guerras, de todos los movimientos que ha sufrido o que hemos sufrido en el siglo, en el 20-21, siempre ha estado ahí y ahora mismo en la actualidad tiene sede en Bruselas y se divide como la OIT, como las grandes internacionales, tanto de empleo como de lobbies internacionales. Son un poco los que monitorean, los que cuentan quiénes somos, dónde estamos y, por ejemplo, para lo bueno y para lo malo, no os voy a engañar, porque las influencias de las grandes cooperativas, tipo Canadá, en las que las cooperativas de salud se acercan quizás más muchas veces a valores puramente empresariales que a valores cooperativistas también están ahí. O sea, esa lucha constante también la estamos viendo en las organizaciones internacionales. Pero vamos, vamos a quedarnos con que somos muchos, que somos alrededor de mil millones de miembros y de miembras en el mundo que trabajamos en torno al cooperativismo, ¿vale? Puede ser que seamos consumidores o consumidoras, puede ser que estemos trabajando en una cooperativa, puede ser simplemente que seamos una campesina que llevemos nuestra verdura o nuestra fruta a una cooperativa, pero quedaros con esa idea. Yo cuando me siento muchas veces en mesas o cuando me tenía que sentar con la gente de las grandes confederaciones tipo CEA y estas cosas, las patronales, ¿no?, estas más estupendas que tenemos, siempre tienden a tratarte muy de segundo nivel y yo siempre decía, yo pertenezco a la primera multinacional del mundo que se llama cooperativismo. Claro, cuando tú le dices eso, como que los descoloca un poco, porque en principio podrían ser términos antagónicos, ¿no?, pero si estamos hablando de grado de influencia, de grado de penetración en todos los mercados, en todos los territorios, oye, chicos y chicas, para eso nosotros, ¿no? Y respecto a estos principios cooperativistas, bueno, pues quedaros que la última reformulación de principios cooperativistas fue en el año 95, fue en Manchester, que está muy cerquita de Rockdale. Yo os animo, si vais a Inglaterra, que vayáis a Rockdale y que veáis un poco cómo es el inicio y el principio del cooperativismo y que alucinéis, porque lo primero que os vais a encontrar es una funeraria COP, así a lo primero, ¿no? Entonces, te llama mucha atención, pero entendéis que ya la muerte en sí es un negocio y que el cooperativismo ya está ahí intentando solucionar esa redistribución. Y ahí define lo último que se conoce como una cooperativa, que es una… Yo no voy a entrar aquí mucho porque mi compañera va a entrar después, pero quedaros con que somos una asociación autónoma de personas que no hemos unido aquí voluntariamente, que nadie nos ha puesto un cuchillo, tú cooperativistas ni nada por el estilo, que somos conscientes de que tenemos que cubrir unas necesidades y que nuestras aspiraciones tienen que ver mucho con la comunidad y con el entorno en el que nos estamos. Y fundamentalmente somos empresas cuya virtud es que el capital no es lo importante, sino las personas. Por eso nosotros nos regimos con una base democrática, una persona, un voto. Y como principio COP, a los cooperativistas, como yo creo, como el cooperativismo también, sobre todo en Hispanoamérica, guarda mucha relación con la Iglesia y nos encantan los decálogos y el número siete. Todos los principios cooperativistas es un número muy cabalístico. Entonces, actualmente tenemos siete principios cooperativos desde 1995. Uno, lo que ya os he dicho, la adhesión abierta y voluntaria, que esto está desde el inicio del mundo cooperativo, que es garantizarnos que vamos a pertenecer a una entidad o a una organización libremente. Esto, os contaré que la cara ve en países en los que el cooperativismo está unido a una economía muy marcada o muy cerrada, a veces obligan a la… hay gente que se puede sentir obligada a ser cooperativista, por eso se generan estos principios. O, ¿quién nos ha encontrado en nuestras cooperativas? La persona que lleva trabajando con nosotros durante seis años y tú dices, pero tú, ¿por qué no eres socio de la cooperativa? Es que yo no lo veo, es que yo… y ahora luchamos, ¿no? Pues te correspondería, no te correspondería. Entonces, la adhesión abierta y voluntaria hay que tenerla clara siempre. La gestión democrática, una persona, un voto, fundamental. No delegamos el voto, tenemos que ir a las asambleas. Y todas las grandes decisiones de la cooperativa hay que trabajarlas en la participación. La participación económica de los socios y de las socias, una cooperativa implica que yo voy a colaborar económicamente, no solamente con mi tiempo, sino con mi capital en ese proyecto empresarial. La autonomía e independencia, que esto es el principio que os acordáis que antes os hablaba, el principio de no interferencia en las naciones y de no interferencia en la región, se cambia por esto, por la autonomía e independencia, que es muy importante. Porque muchas veces, así como las cooperativas sí podemos tenerlos claros, a medida que nosotros empezamos a pertenecer a cooperativas de segundo grado, a organizaciones empresariales que representan, esto se puede quedar difuso. Entonces, yo creo que es muy importante esa raya ética, tenerla muy clarita y recordarla. La educación, el entrenamiento y la formación, que ya os contará seguramente mi compañera, que las cooperativas tenemos un fondo de reserva obligatorio en el que estamos obligadas y obligados a invertirlo en la comunidad y en la comunidad cercana. COP Energía, soy un ejemplo claro de lo que invertís y lo que reinvertís en la sociedad cercana. Yo creo que ayer, a través de Twitter, se me caían las lagrimones cuando veía a los traperos de MAU proponeros cosas. Eso es el creer en la comunidad y el saber que lo que tú, si tienes un excedente, lo tienes que volver a reinvertir y no coger ese excedente y llevártelo a las Bahamas, a un paraíso fiscal. La cooperación entre cooperativas, fundamental, trabajar en nodos, trabajar en red y el compromiso con la comunidad que guarda relación con la educación, el entrenamiento y la información que hablábamos antes. Estos son los principios que, como podéis imaginar, desde el 95 aquí, con todo lo que ha llovido, en el movimiento cooperativo internacional está muy en duda si no ha llegado el momento de introducir otros principios. ¿Qué nos pasó, por ejemplo, en Andalucía cuando, en el 2011, teníamos que sacar la nueva ley de cooperativas? Pues yo, por ejemplo, que era presidenta de Ameco en ese momento, me encontraba con un problema y era la perspectiva de género y la igualdad que yo no me sentía identificada dentro de ninguno de los principios universales que en el 95 se proponía. Entonces, ¿qué hicimos? Y luego teníamos otro problema. La sostenibilidad empresarial y la medioambiental tampoco parece que estén muy incluidas en esos principios universales y quizás sería el momento de trabajar con ese decálogo de principios que puede ser creciente y no decreciente. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues nosotras, os confesaré que nosotros hicimos un pacto entre damas porque a las mujeres ni se nos espera, en ese momento no se nos esperaba, ahora se nos espera un poquito más. Entonces, lo que sí… estábamos en un momento legislativo, además, en el que todas las leyes de igualdad eran él procurará, promoverá nada coercitivo, ¿no? Todo es si tú quieres, si te apetece. Entonces, nos costó muchísimo intentar entrar de manera coercitiva en esa ley y, además, que nos creyeran. Si os cuento que yo acudí al Parlamento no porque me citara ninguna fuerza de izquierda, sino porque el Partido Popular me dijo que fuera para poder opinar. O sea, que esto es las curiosidades de cómo se… y cómo también los acuerdos entre damas, al final también hay que trabajarlo. Bueno, pues lo que hicimos fue enunciarlo como un principio transversal de… Aquí teníamos a una parlamentaria que era Concha Caballero, que nos dio la solución y dijo bueno, pues vamos a meterlo con un principio universal, vamos a meterlo en la esencia de la ley para que en el futuro podamos crezcar como veamos oportuno. Y, efectivamente, eso nos dio lugar también para ir a la ASI y decirle, oye, que nosotros ya estamos formulando jurídicamente el principio de igualdad y creemos que la ASI tiene que ir cambiando. Y con el principio de sostenibilidad empresarial y medioambiental nos pasó igual. Aquí tuvimos más suerte porque en ese fondo de reserva obligatorio sí pudimos colar el principio de sostenibilidad empresarial y medioambiental de una manera más efectiva, ¿no? Un poquito más jurídica. O sea, simplemente eso, quedaros con que son principios que deberían ir cambiando y que nosotros también deberíamos ir pidiendo a las organizaciones internacionales que nos representan ese cambio porque todo se muta y porque, además, es importante que lo pequeño quede reflejado porque, si no, al final nos vamos a quedar con las 300 empresas que son las grandes protagonistas del monitoreo de facturación. Y nosotros nos tenemos que medir en empleo, nos tenemos que medir en sostenibilidad, nos tenemos que medir en otro tipo de indicadores porque siempre nos hemos medido en eso. Bueno, esto me lo salto porque yo creo que mi compañera luego os va a hablar un poquito de esto. Me he traído… no he podido resistirme. Yo la cabra tira el monte, yo vengo de donde vengo y vengo del feminismo y vengo del cooperativismo. Y las compañeras de AMECOP siempre insistimos y siempre me insisten que las herramientas correctoras en las que podemos encontrarnos dentro de una cooperativa de trabajo, que también puede ser extraíble a una cooperativa de consumo, respecto a las fórmulas para incluir el feminismo y la igualdad son muchas. Y recordaros que hay un reglamento de régimen interno que se debe hacer con perspectiva de género dentro de las cooperativas, que las cooperativas tienen que reorientarse también a las leyes de igualdad que se vayan formulando, que el gasto de fondo y de promoción y sostenibilidad tiene que orientarse también al gasto de formación en feminismo y en igualdad, que es necesario que nos monitoreemos en los liderazgos de mujeres y en los viveros empresariales de mujeres, que hay que currárselo de una manera totalmente distinta a como puedes currar el empoderamiento empresarial de los chicos y de las chicas. Y que es muy importante seguir formando parte del lobby de poder en el entorno a las confederaciones, por muchos acullidos que nos salgan. Tenemos que estar y tenemos el Me Too Cop, hay que trabajarlo y hay que ir generándolo, y hay que ir siendo una mosca cojonera y que además intentando que cada vez haya más compañeros, que yo creo que cada vez sois más los compañeros que veis esto como un principio de cooperativa y un derecho universal, un derecho humano universal. Y nada, yo por terminar, yo creo que nos deberíamos quedar que esos principios universales que son evolutivos, deberíamos tenerlo muy en cuenta de que miren a lo micro, que tenemos que monitorear los presupuestos de las agendas públicas de otra forma distinta. Aquí en Andalucía se monitorea el presupuesto con perspectiva de género. Yo creo que en Cataluña también había un proyecto, si no lo hay ya. Pero sobre todo hay que monitorear el gasto, ¿no? Y eso es una exigencia como consumidor y como consumidora. Debemos seguir trabajando la compra ética respecto a esos principios cooperativistas como una forma activa también de generar una ciudadanía crítica y una economía de cambio, una economía más redistributiva y más sostenible. Y seguir trabajando con las estrategias de consumo inteligente y recordar lo de las cláusulas sociales a las administraciones públicas que se le olvida constantemente. Y ya acabo, así que muchas gracias y luego podemos seguir en el debate. Ahora vamos a dar paso a Monce Lamata. Ella es socia de trabajo de la cooperativa Enxó, dedicada a acompañar a las organizaciones de la economía social, a la generación de procesos y modelos de gobernanza. Es psicóloga, PNL coach y especializada en equipos y gestión empresarial de cooperativas. Gracias, Monce. Gracias. Yo con vuestro permiso me voy a levantar porque me es más fácil expresarme cuando estoy en movimiento. Primero de todo, muchas gracias a todas por asistir y a Somanasia por invitarnos a esta charla. Gracias a Lola por esta fantástica introducción que nos ha hecho. Ella nos ha hecho la introducción de qué es esto del modelo cooperativista o qué son las cooperativas. Y yo en mi intervención lo que voy a hacer es acotar esta parte que nos hace diferentes a todos los demás modelos empresariales, que es la gobernanza. Entonces es como entrar en el cómo. Lola nos ha explicado que todo este conjunto de cosas que tienen que ver con el mundo del cooperativismo, hemos visto que se tienen en cuenta múltiples aspectos como diferentes agentes, territorio, comunidad, etc. Entonces una pregunta que se hace mucha gente con esto de la gestión democrática y todo es madre mía y esto cómo se gobierna, ¿no? O esta gente de aquí, ¿qué pasa? ¿Quién manda aquí? ¿O cómo lo hacemos esto? ¿Qué es esto de la gobernanza? Gobernanza es una palabra que nos puede parecer como algo pesado, como algo muy gordo. Y en realidad a nosotros nos gusta pasar esta definición porque nos gusta verla como un arte. La gobernanza como arte o como evolución de las estructuras que tenemos en mente cuando pensamos en el gobierno. Entonces, ¿arte por qué? Pues porque es creativo, porque es flexible, porque podemos aprenderlo, podemos desaprenderlo y hay múltiples maneras de hacer gobernanza. También porque, fijaros, que ya incluye el desarrollo no solo económico, sino también social. Y también porque además está generando y promoviendo equilibrio entre diferentes agentes. Por lo tanto, la gobernanza es el gobierno 2.0. Es el gobierno evolucionado, ¿vale? Y en las cooperativas, con lo que nos ha explicado Lola, todavía impera más la necesidad de generar estas nuevas estructuras, de gobernarnos de una manera diferente y desde otra perspectiva. Porque, fijaros, el modelo transformador, el proyecto cooperativista, está en el centro. Está en el centro porque ahí es donde estamos todas las personas. Pero, fijaros, ¿cuántos elementos interactúan? Interactúan las personas socias, pero también los proveedores, los territorios, la comunidad. Todo esto hay que incluirlo en nuestro modelo de gobierno para poder generar realmente la transformación desde el propio modelo cooperativista. ¿Cuáles son los elementos de la gobernanza? O sea, el sí o sí, el PAC básico. ¿Qué hay que tener en cuenta para que haya gobernanza? Primero de todo, la participación. Lola también lo apuntaba. Sin participación no puedes dar voz a todas las personas que forman parte del sistema. Por lo tanto, hay que implicar a las personas en la construcción de esas decisiones colectivas. Las estructuras transversales. Muchas veces en los modelos de empresas convencionales se tiende a generar estructuras. Lo parcelamos todo, lo fragmentamos todo. Hacemos esos departamentos como si fuera un quesito. Claro, pero si nos olvidamos la transversalidad, ¿cómo vamos a poder generar respuesta a los retos colectivos? Tenemos que generar esas estructuras empresariales que sean más transversales y que de alguna manera todo confluya en algún círculo. La horizontalidad. O sea, pasar de las formas jerárquicas y autoritarias del gobierno tradicional y centrarnos ahora ya en formas de gobierno horizontales. Y el gobierno relacional. ¿Por qué? Porque todos los actores en ese círculo que os he enseñado confluyen, interactúan entre sí y aquí entramos ya en el concepto de red. En las cooperativas hablamos de ese gobierno relacional que trabaja en red. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Para que se den todos estos elementos hacen falta dos cosas. La primera es la legitimidad democrática y la segunda es la implicación de todos los actores. Estamos hablando de tomar decisiones y estamos hablando de participación. Por lo tanto, desde lo global que he empezado hasta lo micro, para tener un buen modelo de gobernanza, hace falta hablar de cómo tomamos decisiones y hace falta hablar de cómo fomentamos la participación en nuestras organizaciones. Vamos a empezar, porque la gobernanza cooperativista es esto, toma de decisiones y participación. Vamos a empezar por la toma de decisiones. Hay muchas personas que nos preguntan, cuando alguien se incorpora en una cooperativa, claro, una cooperativa de trabajo, pero imaginaos en la de consumo y la gente te dice, vale, voy a ser socio, tienes que tomar decisiones. Y tú me preguntas, ¿y qué decisiones se toman en una entidad? ¿Qué tipo de decisiones voy a tener que tomar? Pues existen decisiones que son estructurales y que tienen que ver con esta misión, visión, los estatutos, la normativa, nuestros órganos, etcétera, etcétera. Hay decisiones que son estratégicas, es el a dónde queremos ir, qué queremos hacer, qué quiere hacer Soma Energía, por ejemplo, y cuánto nos va a costar, que no está mal nunca preguntarse cuánto nos va a costar el camino. Pero luego está la parte ejecutiva, la parte ejecutiva es el cómo. Si tenemos claro nuestro funcionamiento básico en nuestra estructura y a dónde queremos ir, la gran pregunta es el cómo lo vamos a hacer. Y aquí es donde debemos articular esta autonomía de los equipos o esta autorregulación de todas las personas que forman parte de la cooperativa. ¿Cómo se toman decisiones? Fijaros, en todas las cooperativas, lo apuntaba Lola, existe un marco legal. Esto es la ley, lo que dicen las leyes de cooperativas. Y marca, sobre todo, el órgano soberano en el que se toman las decisiones es la asamblea, que es la suma de todos los socios de la cooperativa, las socias de la cooperativa. Pero luego tiene que haber un elemento representativo, que es el consejo rector. Y también podemos introducir la gerencia, dirección, etcétera, que es la que se encarga de ejecutar esa estrategia que manda la asamblea y el consejo rector. Aparte de eso, hay dos figuras que no son obligatorias, como son el comité de recursos o la intervención de cuentas. No voy a meterme a definirlas. Pero para que veáis que este es un poco lo que la ley nos dice para organizar la toma de decisiones. Y las tipologías de socias, eso también lo dice la ley. Existen las socias comunes. En suma energía, la socia común es la de consumo, porque el socio común es aquel que realiza la actividad cooperativizada. Están las socias de trabajo, que también pueden aparecer en cualquier otra tipología de cooperativas, no solo en las cooperativas de trabajo, sino que en cualquier tipo de cooperativa los trabajadores pueden ser socias de trabajo. Y la ley además así lo define. En cambio, en la nada de trabajo, el socio común es también el socio de trabajo. Están las socias colaboradoras y están las socias temporales. Y ahora diréis, vale, esto es lo que dice la ley. Tenemos una cooperativa, tenemos claras los tipos de decisiones que tenemos que tomar y los órganos. Vale, ¿cómo empezamos a jugar? Porque claro, ¿ahora qué? Tenemos constituido el consejo rector, tenemos claros los tipos de socios de nuestras cooperativas, pero esto hay que ponerlo a funcionar. Y aquí o le damos interrelación y empezamos a poner flechas entre todos estos elementos, o ¿cómo nos gobernaremos? Este es el mapa, como el ABC, de cómo empezar a generar este modelo para hacer funcionar estos órganos. Y aquí entramos en el marco propio. He pasado del marco legal de la gobernanza al marco propio. Lo primero que hay que hacer es reconocer a todos los elementos del sistema, porque hay que dar voz a todo el que quiera ser escuchado, a todo y toda el que quiera ser escuchado. ¿Cuáles son los elementos del sistema? Existen socias, existen trabajadoras, existen voluntarias, existen proveedoras, existen administraciones locales en nuestro entorno más próximo. Es como hacer esta revisión de nuestra cooperativa en esto que queremos hacer, cuáles son todos los agentes implicados y darles voz y reconocimiento. Una vez tengamos identificados los actores, debemos identificar cuáles son los retos de gestión colectiva. Y los retos de gestión colectiva son diferentes, los de Soma Energía son diferentes a cualquier otra entidad y eso es lo que nos hace únicos. ¿A qué retos exclusivamente nos estamos nosotros enfrentando ahora mismo? Aquí es donde hay que ver, al igual es solo una parte técnica, tenemos un problema con el software, o tenemos un problema con el mercado, pero al igual también hay retos que son internos dentro de la cooperativa, pues resulta que el 90% de nuestras socias son chicos, son hombres. Entonces eso también se convierte en un reto propio de la entidad. Por lo tanto, para generar gobernanza, los dos primeros pasos siempre son una mirada hacia adentro, una mirada hacia ese reconocimiento de a partir de lo que queremos hacer, quiénes son los que están jugando en el sistema y están participando y cuáles son nuestros retos. Una vez tenemos hecha esta fase de análisis y diagnóstico, seguimos, vamos a estructurar los órganos. Los órganos nos venían dados por ese marco legal, pero vamos a hablar de órganos. ¿Qué funciones queremos darle al Consejo Rector exactamente? Y aquí nos tenemos que poner exquisitos. ¿Qué competencias tiene que tener el Consejo Rector? Me sale todo el rato el Consejo, disculpad. ¿Qué competencias y cómo se va a organizar este órgano también? Porque hay Consejos Rectores que están formados por 14 personas, yo he visto cuando la cooperativa tenía 16 personas, socias, o sea que eso era, vamos, no estar en el Consejo Rector era estar un poco excluido en realidad, era muy curioso, pero bueno, luego también puedes tener una entidad de 50.000 socias y cuatro personas del Consejo Rector, entonces eso es muy representativo, pues habrá que darle a este Consejo Rector unas nociones de qué decisiones tiene que tomar, cómo se organizará, etcétera, etcétera, y qué competencias necesitamos que tenga si queremos que realmente nos represente. Hablo del Consejo Rector, pero podemos hablar también de la dirección y la gerencia y aquí entramos en la coordinación, pueden haber vocalías, pueden haber grupos territoriales, aquí es donde entra el marco propio, porque la gobernanza tiene esta parte de arte, de decir, pues no, no, vamos a generar nuestras propias estructuras y nuestros propios órganos, en función de qué, de lo que necesitamos todos, y aquí hay que ser muy claros en estructurar los órganos, quién, qué va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo, o sea, el marco de funcionamiento tiene que estar claro y bien estipulado, porque así es cuando el órgano se vuelve eficiente, eficiente a la hora de no sobrecargar, a veces hemos conocido cooperativas que hacían asambleas cada semana, vosotros sois muy grandes, ¿os imagináis hacer una asamblea de semanas ya cada semana? O sea, no, 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 vamos, yo no, pero sí que a veces es como si estamos quizás, bueno, tirando un poco de la manta de esos elementos de marco legal, hagámonos la vida un poco fácil, tenemos que gestionar una empresa con otros principios, con otros valores, etcétera, pero aquí el concepto de eficiencia también entra en ser un poquito más felices todas y en poder ser efectivos al mismo tiempo que ponerlos la vida fácil. Estos órganos van a tener que generar unos espacios de participación, asambleas, escuelas, y hoy estamos en un espacio de participación, por ejemplo, por lo tanto, los órganos habrá que darles esas estructuras territoriales que son más descentralizadas. Seguimos, porque estamos generando muchos elementos, hay que conectarlos a todos, hay que conectarlos a todos y esto es muy importante, ¿cómo los vamos a conectar? ¿Qué sentido tiene este espacio con el reto y la comunicación, esa transversal? ¿Qué es lo que queremos informar y cómo lo queremos informar? Al igual a vosotros os ha pasado alguna vez de, qué pesado, ya me vuelven a escribir un correo electrónico esta gente y al final, ¿qué haces con ese correo electrónico? ¡Spam! Entonces, claro, al igual hay que también repensar en esa parte tan transversal y tan importante de las estructuras cooperativas que es la comunicación y cómo lo hacemos. La suma de todo, y por eso lo hemos puesto en este globo que va interrelacionándose constantemente, es lo que nos permitirá generar estos modelos de gobernanza que nos darán respuesta a nuestros retos y que además habrán escuchado todas las voces del sistema. Vamos a entrar un poquito en detalle. ¿Qué les pasa a las cooperativas de consumo? Porque el tema hoy era un poco las cooperativas de consumo. Pues este es el listado de, más o menos, según nuestra experiencia, la situación en que comparten muchísimas cooperativas de consumo. El primero es el crecimiento, ¿qué hacemos con eso? ¿Tenemos que crecer? No tenemos que crecer, queremos crecer como lo hacemos. Fijaros, hay muchas entidades cooperativas de consumo que tienen un crecimiento explosivo, muchas veces involuntario y ahí se produce un quiebre, porque la estructura organizativa no soporta el crecimiento. Entonces, es como tal cual que se nos han quedado los zapatos pequeños y cuando se nos quedan los zapatos pequeños, pues eso es chungo, porque duele y lo pasas mal hasta que lo arreglas. Pero eso se convierte en una oportunidad de adquirir unos zapatos nuevos y de alguna manera empezar a hacer las cosas diferentes. Otras entidades necesitan un crecimiento planificado, un crecimiento controlado. Hay cooperativas de consumo, por ejemplo, que dicen, no, no, este año nos marcamos como objetivo 20 socios de consumo más y cuando llegan a esos 20 dicen, basta, aquí nos quedamos y el año que viene seguimos a más. La respuesta es que no hay cosas buenas ni malas, o sea, es modelo que responde a las necesidades de la cooperativa en ese instante, o sea, no hay un mejor crecimiento que otro, sino que cada cooperativa debe decidir qué crecimiento puede y quiere tener. ¿Qué más les pasa? Esta es una clásica, si crecemos baja la participación. Sí, ¿no? Más o menos eso pasa muchas veces. Veo muchos SIS, me gusta, porque es como si, es verdad, ¿no? A más crecimiento, menos participación. Y eso es una cosa que observan y entonces las cooperativas de consumo dicen, vale, ¿y eso cómo lo arreglamos? Y entonces viene la gran pregunta, ¿cómo hacemos participar a las socias? La gran pregunta del cooperativismo de consumo. Ahora entraremos en participación. La deslocalización de socias por el territorio. Hay cooperativas de consumo que son totalmente territoriales, o sea, no se mueven más allá del territorio donde están dando respuesta. No es el caso de Somanargía. Somanargía estaría aquí, por ejemplo, en cines socias por todo el territorio. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Porque a veces también esa deslocalización podría ser que nos hiciera caer la participación o podría implicar también en el crecimiento. ¿Cómo lo hacemos entonces? Y luego, últimamente, en los últimos tres meses, creo que es la pregunta que más he escuchado. ¿Qué hacemos con los trabajadores? Gran pregunta de las cooperativas de consumo también. Porque muchas veces el crecimiento económico, cuando tenemos más socias, es que tenemos más trabajo. Si tenemos más trabajo, habrá que contratar a más personas. Por lo tanto, nuestra estructura técnica va creciendo. Y cuando las cooperativas de consumo no han previsto en el inicio o no se han planteado esta reflexión estratégica, pues lo que pasa entonces es que, de alguna manera, hay que hacerse esa pregunta igualmente. ¿De qué queremos hacer con las socias de consumo, las socias trabajadoras, o que no queremos socias trabajadoras y que queremos solo trabajadoras? Pero recordar que hay que reconocer a todos los elementos del sistema y que todo esto que os estoy enseñando son retos. Y como son retos, hay que pasarlos aquí. Por lo tanto, reconocer todos los elementos del sistema que tienen que ver con ese reto, identificar bien ese reto y estructurar los órganos, los espacios y los elementos para tomar la decisión correcta en base a lo que la cooperativa quiera. Porque la respuesta siempre será lo que la cooperativa decida. ¿De acuerdo? Pero es importante darle voz. Darle voz. ¿Vale? A todas. Supongo que igual tendréis preguntas sobre el tema de la implicación y eso me quedan cinco minutos. Cualquier decisión implica siempre un proceso. Siempre. Eso es importante repetirlo. Estamos muy, muy, muy educados en la rapidez, en la inmediatez. Si tenemos un problema, tenemos que resolverlo ya. Pero en un marco cooperativo, las decisiones implican proceso. Hacer ese proceso nos llevará a una sostenibilidad. A una sostenibilidad. La sostenibilidad ya no está entendida solo como una parte económica, sino también societaria. En las cooperativas, fijaros, estamos hablando todo el rato, las personas en el centro. No hay solo sostenibilidad económica. La eficiencia para mí es que yo sea más feliz en mi cooperativa. Para mí eso también es eficiencia y para mí eso también es gestión empresarial. Por lo tanto, hay que respetar el proceso. La otra gran implicada en la gobernanza es la participación. El mensaje que quiero lanzaros es que la participación empieza en el minuto menos uno. La participación empieza antes de que las socias empiecen a participar. Porque alguien tiene que pensar cómo va a ser esa participación. Alguien tiene que abrir esos canales y tiene que establecer esos mecanismos para que las personas podamos participar en las cooperativas. Por lo tanto, es muy importante entender que es desde el minuto menos uno. ¿Cuáles son los elementos facilitadores de esa participación? Generar espacios. La formación. Antes lo decía Lola, súper importante. La participación también se implementa a partir de la formación. Porque habrá que enseñarme qué es esto del cooperativismo. No, no estamos educados en la participación. Y menos todavía en la toma de decisiones muchas veces. Eso no es algo que llevamos las personas en el ADN. A veces hay que aprender a participar también. Por lo tanto, todos los miembros de la entidad, todos, 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 socias, proveedoras, trabajadoras, etcétera, etcétera, deben pasar por también un proceso de formación. Y por eso las cooperativas tenemos nuestros propios fondos de reserva. Para pasar por ese periodo de formación que no es solamente técnica, sino que es formación en cooperativismo, formación en gestión de conflictos, formación en participación. ¿De acuerdo? La participación es una inversión. Hay algunas entidades y algunas empresas que la ven como un gasto. No, la participación es una inversión porque nos hace más fuertes y lo que hace es asegurar legitimidad. Recordar que para que haya gobernanza tiene que haber legitimidad democrática. Por lo tanto, si tenemos una entidad, la mayor parte de la gente debe participar. Lola lo ha dicho también. Las cooperativas, el ser socio tiene unos derechos, también tiene unas obligaciones. Y ser socio de una cooperativa significa participar y que nos enseñen a participar. Y todo lo anterior implica generar confianza. El resumen es que la participación se debe convertir en una línea estratégica de la cooperativa. Muchas veces cuando hablamos de la planificación estratégica es estos grandes objetivos que tenemos que introducir y dónde queremos estar dentro de cinco años. Pues dentro de cinco años, si queremos llegar y queremos llegar sanos y salvos, hay que introducir la línea estratégica de la participación. Que si no la tenemos es una línea y si ya la tenemos es un objetivo transversal. Digo transversal en todas las demás líneas estratégicas. ¿Cómo lo hacemos? Acciones concretas. Generar planes de participación. Generar planes de formación para socios, para trabajadoras, para proveedoras, para todo el mundo que quiera participar de la cooperativa. Y planes de incorporación. Planes de incorporación para las trabajadoras que quieran ser socias. Planes de incorporación para los usuarios que quieran ser socias. Y planes de incorporación. Ya está. Eso estaría bien. Pero es importante. Ayer lo apuntaban y recojo las intervenciones de las compañeras que cuando hablábamos ayer de feminismo y Lola también ahora lo apuntaba, era el cómo podemos incorporar esto. Y hablábamos de formación, fijaros, generar espacios, la formación, la sociedad tecnológica, etc. Es un proceso que se repite. La participación también es algo que podemos permeabilizar dentro de nuestras entidades. Porque en realidad la participación es como encender el interruptor de la luz. O hemos hecho un trabajo previo para fomentar esto, o cuando le des al interruptor no habrá participación. No es algo que pueda nacer espontáneo en la mayoría de las personas. Para acabar, las reflexiones. Importantísimo. Recordad lo que ha dicho Lola. Las cooperativas somos un modelo empresarial transformador. Vamos más allá de la actividad económica que hacemos. Por lo tanto, sería como si podemos vender luz a 50.000 personas, podemos vender cooperativismo a 50.000 personas. Porque eso estaría estupendo, ¿verdad? Fijaros además que en la época en la que nos movemos, el consumo es una herramienta básica de las personas para la transformación social. Si yo tengo ganas de promover cambios, la manera más fácil que tengo de hacerlo es a través del consumo. Y eso para nosotros es una gran fuerza y es una gran baza. Darle importancia al proceso. Primero decidimos, luego planificamos, luego ejecutamos, ¿sí? Pero no vayamos como pollos sin cabeza, ¿de acuerdo? Tengamos las cosas bien planificadas. No existe la gobernanza ideal. Existen los momentos ideales. Lo que hoy necesita su manargía seguramente será diferente a lo que necesita dentro de 10 años. Y lo apuntaba Lola también en su intervención. Modelos flexibles e inconstante. Revisión y cambios porque la cooperativa está viva. Y por último, me quedo con las palabras del Consejo Rector de ayer por la mañana cuando inauguraba la Escola de Sonarquía. Y hablaba de generar un nuevo modelo energético que tuviera en cuenta todas las miradas y todos los actores posibles. Desde la formación también hablaba. Pues eso es hacer gobernanza. Muchas gracias. Aplausos. Bien. Pues vamos a dar la palabra a Ana Isabel, aquí a mi izquierda. Ella es socia trabajadora de Autonomía Sur, que es una cooperativa de trabajo de asesoramiento jurídico, fiscal y todo lo que tiene que ver con la gestión de cooperativas. Ella aparte también es abogada del Colegio de Abogados de Sevilla, si me equivoco. Y también cuenta con formación en temas de igualdad y género y en cursos organizados por la Academia Europea del Derecho. Y también en temas de economía social por la Universidad de Cádiz. Así que le pasamos la palabra. Bueno, pues en primer lugar, gracias a Soma Energía por la invitación a Autonomía Sur para hablar de nuestra experiencia. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Perfecto. Que decía que gracias a Soma Energía por contar con nosotros, para contar nuestra experiencia. Nosotros vamos a contar la parte más práctica. Ellas ya han contado la parte teórica del cooperativismo y yo voy a contar la parte práctica, ¿vale? Me voy a centrar en cómo se inicia nuestro proyecto. Autonomía Sur comienza como cooperativa en el año 2010, ¿vale? Unos compañeros, aproximadamente tres o cuatro compañeros, deciden formar esta cooperativa en principio de servicios jurídicos y de servicios de gestión de cooperativas y asociaciones. Es decir, de gestión de empresas de la economía social, ¿vale? Nuestra organización se hace por áreas. Nosotros nos organizamos en función de los servicios que prestamos. Por una parte tenemos el área jurídica, que somos el grupo de abogadas y de abogados. Por otra parte está el área de gestión, que está el grupo de personas que se dedican a gestión de entidades de economía social. Fundamentalmente son cooperativas y asociaciones. Y por otra parte tenemos un área de administración, que digamos que es la que presta todo el servicio de administración al conjunto de la cooperativa, tanto al área jurídica como al área de gestión. Y también tenemos un área de estudios, que es la que se dedica a hacer estudios de la economía social y de la economía andaluza en concreto, para analizar también la economía desde una perspectiva crítica para avanzar a otro modelo de economía social y transformadora, ¿vale? Entonces esas serían las tres áreas y con esas áreas pues nosotros trabajamos y semanalmente organizamos reuniones y tomamos decisiones dentro de lo que es ese servicio en concreto que prestamos desde Autonomía Sur. En otro nivel tenemos la asamblea, ¿vale? Que ahí estamos todas las personas socias, actualmente somos cuatro socios y cinco socios. Y en esa asamblea que la organizamos mensualmente es donde se toman las decisiones. Nosotros, en principio, lo que pretendemos es que nuestra cooperativa esté formada siempre por personas socias. No queremos formarnos como una cooperativa que únicamente da trabajo y tiene personal contratado, sino que establecemos un año de prueba, por así decirlo, para las personas que quieren entrar a trabajar en Autonomía Sur, tanto para la persona que entra como para nosotros, para ver si esa persona quiere participar en un proyecto de cooperativa o, por el contrario, prefiere trabajar desde una empresa convencional como persona contratada. Nosotros no queremos que haya personal contratado desde Autonomía Sur para que prevalezca esa igualdad a la hora de tomar las decisiones en la asamblea, ¿vale? Por otro lado, nosotros… La cámara no coge el teléfono. Sí. Vale. Ahora sí. Vale. Bueno, ¿se ha escuchado la…? Sí, lo anterior, vale. Sí, por otro lado, nosotros también participamos en diversos proyectos de Economía Social, por ejemplo, Somenergía, estamos también en Hispanica, comercializadora de café de Nicaragua, en CAIS, que es una cooperativa que agrupa varias cooperativas, ¿vale?, de todo tipo de servicios para, digamos, todas las personas que quieran consumir desde la economía social puedan acudir a esa cooperativa y desde esa entidad, pues, alcanzar cualquier tipo de servicios desde un modelo cooperativo de comercio justo. También participamos en otros proyectos, como es Piscina de Puerto Real, que es una cooperativa que actualmente gestiona el complejo municipal de piscina de esa localidad. También participamos en La Medina, que es una cooperativa de servicios tecnológicos, en CON57. Y, bueno, pues, ese es nuestro modelo y nuestro proyecto. En cuanto a las cuestiones que han estado hablando las compañeras, me he quedado con el asunto de la gerencia. Nosotros tenemos una gerencia colegiada, ¿vale? Es un poco como, por así decirlo, distribuimos las tareas que tiene la cooperativa, tanto fiscales como de personal, de elaboración de contratos, de trabajo, la administración, la burocracia, los bancos, etc. Entonces, en función de cómo somos diversas personas que se dedican a diversos servicios, pues, si tenemos un personal que se dedica a la gestión de cooperativa, pues, ese personal es el que se va a dedicar a la fiscalidad de nuestra cooperativa. Si tenemos un personal que se dedica al ámbito del derecho, al ámbito laboral, porque nosotros prestamos servicios jurídicos en el ámbito del derecho laboral principalmente, ¿vale? Entonces, la persona que se dedica en la gerencia a ese tipo de tareas somos los abogados y las abogadas. Y, por otro lado, como tenemos un área de administración, pues, es el personal del área de administración quien asume las tareas de gerencia de la administración. Y luego también me quedé con la idea del crecimiento. Nosotros también tenemos proyectado el asunto del crecimiento y lo tenemos en debate, puesto que la cooperativa empezó muy pequeñita, eran tres o cuatro socias, y ahora mismo, pues, como os he dicho, ya vamos por nueve. Por lo tanto, tenemos en mente hacer un plan estratégico, puesto que el crecimiento, pues, da pie a otros debates, por ejemplo, nosotros estamos en Sevilla, pero hemos empezado a trabajar cada vez más en provincia de Huelva, en la provincia de Cádiz, también avanzamos a otras provincias como Córdoba, Granada. Entonces, nos preguntamos y debatimos cómo debemos crecer, si es a través de la intercooperación, como se ha estado hablando, o a través de hacer cada vez más socios, pero en distintas provincias. Entonces, de momento nosotros lo que hacemos es la intercooperación, es decir, nos asociamos con otras cooperativas de otros lugares para prestar nuestros servicios de manera conjunta con los mismos valores. Otra cooperativa que no he mencionado, con la que también tenemos vínculo, es con Abogadas en Red, en Granada. Y, bueno, otra cuestión es que nosotros somos una cooperativa de interés social, por lo tanto, nos hacemos reparto de beneficios, por así decirlo, el excedente a final de año, pues, lo hacemos repartirlo, o reinvertirlo en nuestro proyecto, ¿vale? También una cosa que es novedosa y también tiene que ver con la cuestión de la gerencia, es que desde el año pasado hacemos una asamblea anual de todas las personas colaboradoras contratadas y personas socias, porque nosotros, además de tener personas socias y personas contratadas durante ese año de prueba, pues, tenemos varios colaboradores de servicios a los que nosotros no llegamos, que son, digamos, más permanentes. Entonces dijimos, bueno, con estas personas con las que trabajamos todos los días, nunca nos reunimos, porque son entidades externas, pero deberíamos ponernos en común para algunas cosas. Entonces decidimos hacer una asamblea anual. Y en esa asamblea anual, pues, exponemos todo, en nuestro plan de trabajo, hacia dónde queremos ir, si queremos seguir compartiendo esos proyectos con esas personas, y damos voz, digamos, no solo a las personas socias, sino también a las personas contratadas y a las personas colaboradoras. Y yo creo que poco más. Gracias. Bien, ahora pasamos la palabra a la última experiencia, que es Rocío de La Hortiga, con quien tenemos un convenio de colaboración sumergia a La Hortiga, también, no sé si lo habéis visto en la página web. Podéis mirarlo. Está ahí Cristina, ¿no? La liante. Vale. Ella, Rocío, es socia de la cooperativa La Hortiga, desde el año 2008, y tenderá también de la tienda de Sevilla, y de Sevilla Este, perdón, durante los últimos siete años. Y ha colaborado en la vocalía de Calidad y Compras, en la vocalía de Actividades, y desde el último año forma parte del Consejo Rector de La Hortiga. Te paso la palabra. Y el micrófono. Hola, hola a todos y a todas. Primero agradecer que nos invitéis a este espacio de participación, en el que compartí experiencias. Y, bueno, voy a empezar ya porque creo que hay poco tiempo, ¿no? Vamos bien. En principio, somos una cooperativa de consumo que apuesta por el comercio de productos que desde el consumo consciente, responsable y solidario apuesta por la comercialización de productos que son justos, son respetuosos con el medioambiente y con el entorno social. Tengo un guioncito. ¿Por dónde empiezo? Bueno, nosotros tuvimos este problema que decía Monse de crecimiento. En el año 93 éramos una asociación que empezamos a crecer y en el 90... Estoy un poco nerviosa. ¿Qué primera vez? Sí, en el 98 se decide, en principio era una asociación en la que se autogestionaba este consumo, eran consumidores que se autogestionaban el consumo. Entonces, en el 98 se decide abrir una tienda en la que sí que existía el... Seguía existiendo el trabajo este colaborativo de las personas asociadas y también empezaba a existir ya la figura del trabajador. Luego, en el 2001, ante el crecimiento de asociadas, se decide dar el paso a formarnos como cooperativa. Y desde esta cooperativa se empieza a gestionar la tienda en la que se realiza este consumo de esta necesidad de productos. En el 2001, como digo, nos formamos como cooperativa y esta primera tienda, y en el 2008 ya se abre una segunda tienda. La cooperativa, nuestra cooperativa está formada por socios y socias consumidoras, socias productoras también y socias trabajadoras. Somos unos 800, vamos por 870, 880 socias trabajadoras. Somos cuatro socias de seis, de seis trabajadoras. Los socios y socias hacen una aportación al capital social que son de 70 euros y después una cuota anual de 50 euros con la que se cubren los gastos fijos de la cooperativa. La cuota socio puede ser bonificada en función de las circunstancias económicas de la persona y tenemos también los socios y socias productoras que aportan igual. ¿Y cómo hacemos esta gobernanza en la cooperativa? Pues como decía Monse, la asamblea de socias es la que tiene la soberana y luego tenemos un consejo rector que está formado por la presidencia, por siete personas, son siete personas del consejo rector, la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría y luego cuatro vocales que representan a las cuatro vocalías o grupos de trabajo que son de calidad, tenemos una vocalía de calidad y compras, una vocalía de actividades, esta es que le hemos cambiado el nombre. La vocalía de... Vale, vocalía de sensibilización y comunicación, vocalía de formación y actividades culturales, vocalía de iniciativas y proyectos y tiendas y la de control de calidad, la de calidad que os hablaba al principio. Las reuniones de consejo rector las hacemos de forma una vez al mes, es mensual, y las vocalías de trabajo deciden cada una, decide cuándo es el momento en el que se van a reunir. Las funciones que tiene el consejo rector son de gobierno, gestión y representación de la cooperativa, por eso estoy yo aquí también, me ha tocado. Entonces, bueno, pues el consejo rector es elegido en asamblea cada tres años y, bueno, es una obligación, igual que, pues, como hablábamos de los derechos y obligaciones de socia, es una obligación también de pertenecer a... de tener esta responsabilidad dentro de la cooperativa. No, no es por sorteo. En principio, decidimos, pues, en un acto de responsabilidad con nuestra cooperativa, decidimos formar parte de este consejo rector o de los grupos estos de trabajo. No, claro, no todos estamos en los grupos de trabajo. Y, bueno, hay momentos en los que sí que se hace difícil... Vale, me quedan cinco minutos. Ahora que me voy animando. Como decía Monse antes, como decía Monse antes, se hace un poco difícil, ¿no? Porque el gran reto también para nosotros, a pesar de nuestros 25 años de andadura, es este, es el de la participación y, bueno, y cómo hacemos que esa participación sea real, ¿no? Y además que sea, como decía también Lola, ¿no? Que sea por voluntad propia, ¿no? Entonces, voy a ir a esos retos que en la mejora de la... ¿Se me oye? Vale, vale. La mejora esta de la comunicación y la participación también nos preocupa esta sostenibilidad en el tiempo de la participación democrática real de la socia y estas son nuestras... Estas van a ser y vienen siendo. Lo debatimos también en este... Aprovechamos nuestro 25 aniversario, aunque la camiseta lleve que sea de 20, es el 25, vamos por el 25 ya. Y es algo que estamos debatiendo últimamente. Cómo hacemos esto y cómo llegamos de verdad a la gente y cómo hacemos que se animen a participar de su propia cooperativa, ya que han dado ese paso a pertenecer a la cooperativa. Entonces lo hacemos a través... Venimos haciendo actividades, esa vocalía, ese trabajo que generan actividades. Hacemos visitas a fincas, talleres de cocina, charlas. Participamos también con otras organizaciones o cooperativas afines como colaboraciones puntuales. Trabajamos en red y esto también es un punto que queremos mejorar, que es algo que forma parte de nuestra línea estratégica. Y bueno, deciros que con SOM, lo que tenemos es un convenio de colaboración desde 2016, en el que todas y todos sois socios de la cooperativa, de la Hortiga. Podéis comprar allí e incluso os podéis comprometer con el trabajo, colaborar. Irene me ha dicho ya que sí, que vamos a hacer cosas dentro de muy poco. Y Cristina también. Aquí queda. Y eso, entonces vosotros sois socias, podéis... no lo he dicho antes, pero todos los socios y socias tienen un descuento en las compras del 10%, que se amplía a un 5% más si somos colaboradoras. Entonces vosotras ya de entrada, si venís, sois como socia. Y a su vez, nosotras también podemos hacernos socias de SOM sin que conlleve ese gasto inicial. Y bueno, yo creo que no se me olvida nada. Las reuniones también. Tenemos reuniones con nuestros socios productores también. Reuniones entre trabajadoras también. porque formamos parte de la Federación de FAPPE, de la Federación de Asociaciones de Consumidores Ecológicos de Andalucía. Y bueno, pues esto yo creo que ya no tengo nada más que decir aquí. Gracias. Bien, pues ahora tenemos unos 15 minutos por si hay turnos de preguntas o alguien quiere... no sé, creo que han quedado claros cuáles son los retos, ¿no? Que son bastante comunes también para... creo para SOM Energía, el tema del crecimiento, de la participación... Estamos en la misma página del libro. Así que, bueno, turno de palabras para aportaciones, preguntas, inicios de debates que luego tendremos que trasladar al Participa... Bueno, esas cosas. Hola. Aquí. Sí, es una pregunta... Lo siento, no me acuerdo de tu nombre. Sí, Rocío. ¿Cuál es la figura del socio productor? ¿Cómo se diferencia de los demás socios, los consumidores, por aquí? Nuestros socios productores forman parte de la cooperativa, igual que el resto de socios, tienen la misma aportación al capital social, la misma cuota, y los diferenciamos porque tienen preferencia de compra. Cuando hacemos las compras, las compras del suministro, de lo que necesitamos, ellos tienen preferencia. Y luego, en el pago también. Ellos son... Pues cuando la cosa va... Ellos cobran antes. Cobran, pues tal como traen la mercancía, intentamos que ellos cobren. Hola. Yo quería hablar sobre el tema del crecimiento, de suministro. Desde el principio se ha seguido como intención de seguir creciendo, de aumentar de socios y de socias. Y desde mi punto de vista, es importante, en parte, crecer para tener un poco de más fuerza y más capacidad de impulsar proyectos. Pero también, como se comentaba, de cuanto más grande, menos participación, a nivel de porcentajes. Y no sé si, como suministro, debíamos decir, hasta aquí crecemos, hasta 60.000, o hasta 70.000 y no crecemos más. Y ya surgían nuevos proyectos y en diversas zonas y que vayan impulsando en cooperativas de este estilo. Por otra parte, la reflexión de una cooperativa muy grande y fuerte y con esta visión también puede tener mucha más fuerza y ser más actual como un solo agente de fuerza. Yo os quería preguntar un poco que cuando lo has puesto, no me acuerdo cómo te llamabas, pero Monse, o en vuestro caso, cuando tenéis distintos grupos, o sea, cuando tenéis trabajadores que son socios, socios de consumo, socios productores, ¿cómo gestionaréis las tensiones? ¿Cómo son volúmenes de gente diferentes y todo? Si una persona es un voto, ¿cómo para que haya, parte de esos grupos no se sientan discriminados en las decisiones, en la gobernanza? O sea, ¿cómo organizáis todo eso? Hola, buenos días a todas y a todos. Yo estoy en tres cooperativas de socio en diferentes niveles y en diferentes funciones, desde trabajador a socio común y también voluntario. Y en todas ellas, cuando nos reunimos y hablamos sobre estos temas, se repiten más o menos los mismos esquemas, los mismos organigramas, las mismas estructuras de gobernanza, que me parecen muy bien y muy adecuadas, por supuesto. Pero, yo siempre me he preguntado y lo pregunto en las ocasiones en que tengo la posibilidad de asistir en las otras cooperativas, el tema, dos temas que me preocupan, sobre todo uno, bueno, uno por, el tema de la rotatividad, ¿no? De la rotatividad de los diferentes órganos, que nunca se aclara demasiado bien y el otro, más importante, es el tema de la horizontalidad. La horizontalidad siempre se trata como un concepto que crea un espacio de, podríamos llamar, de confort, pero que nunca se profundiza, nunca se define claramente lo que es la horizontalidad. Es decir, más o menos se definiría en contra de lo que es la verticalidad o la jerarquización, pero en sí misma no lo acabo de ver claro lo que es la horizontalidad y en todos los, vamos, en todos los foros que participo a este nivel tampoco me dan una respuesta, no tenemos una respuesta, no es que me la dan o no, es que veo que no tenemos una respuesta de satisfactoría para hablar claramente de lo que son del concepto horizontalidad cuáles son sus fines, no sus finalidades. Luego cuando, por supuesto, a nivel, cuando ponemos en un espacio cualquier, una pantalla está en vertical y por muchos círculos que hagamos y redes siguen estando en vertical. Ahora con las nuevas tecnologías podríamos hacer tridimensionalmente un juego así de a ver la horizontalidad que es lo paralelo al horizonte que significa y ver cómo las redes entrelazan como un ADN entre unas y otras y a ver eso cómo funciona, ¿no? Bueno, en fin, siempre he tenido ese problema personal de no saber exactamente cómo funciona, a mí me encanta, me encanta la horizontalidad en contra de la verticalidad pero no he visto nunca reflejado claramente bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Cuáles son sus fines, cómo se comen y cuáles son los criterios. Gracias. Vale, más un comentario, creo que a mí me importa mucho también la primera ponencia es hablarle de los valores éticos que también tiene que ver, yo trabajo en la cooperativa de trabajo y tenemos un código ético que no vamos a trabajar para clientes que son vale, trabajan con violencia, extractivismo y tenemos una lista larga que no vamos a trabajar y también creo que para Somenería, por ejemplo, ¿qué hacemos como Som si viene Navantia o Santander pidiendo un contrato de luz? Para mí, queremos proveer servicios a estas empresas que son una mierda y destruyen nuestro planeta pero nos van a dar ingresos y es una pregunta que también es para mí importante, ¿cómo abordamos estas cuestiones éticas en nuestra gobernanza? Hola, una pregunta a la mesa, ¿qué pensáis de las cooperativas de facturación y si os generan algunas dudas o no? Genial, pues podemos pasar unos cinco minutos por ponente, bueno, por mujeres que tenemos aquí en la mesa si queréis y hacemos un compendio de respuestas y así que nos encaramos hacia el final de la charla y de la jornada. Pues empiezo yo. La primera pregunta era sobre el crecimiento de Somenergía. Es que el caso de Somenergía es muy diferente a cualquier otra cooperativa porque por lo que hablábamos desde mi punto de vista Somenergía debe crecer porque su lucha es fuerte en la transformación social. Entonces, claro, no sé si se puede permitir esta reflexión como en otras cooperativas podría pasar. Obviamente se la merece, se merece decidir qué tipo de crecimiento quiere tener y eso es una reflexión súper importante que todas las cooperativas deben tener. Pero no debemos olvidar esto, es un modelo de a seguir los ojos de la gente lo que decíamos, yo puedo cambiar el mundo a través de ser socia de Somenergía. La gente de la calle de a pie lo vive así. Entonces, tiene que también este concepto de autorresponsabilidad de en qué se ha convertido Somenergía ahora también y creo que eso debe estar presente en su debate de cuál debe ser su crecimiento. Esa es mi opinión personal. En cuanto al tema de cómo organizamos los votos cuando hay diferentes tipologías de socios, etcétera, aquí me regiré un poco por lo que dice la ley cuando es una cooperativa de consumo se pueden establecer también la ley habla de que pueden las socias de trabajo estar representadas en los órganos de consejo rector que pesada soy y entonces es necesario ponderar el voto y eso debe aprobarse por asamblea y debe aprobarse en los estatutos. O sea que se puede regular obviamente si es una cooperativa de consumo el peso siempre recaerá sobre el socio de consumo pero se puede elevar la ponderación de las otras tipologías de socios sin superar nunca ese 40% aproximadamente al igual que con los socios colaboradores la ley también es muy clara en ponderarlo para que nunca pueda tener un peso en la toma de decisiones más importante que el socio común que es ese socio que consume entonces normalmente las cooperativas de consumo que incluyen a los trabajadores como socios también de trabajo lo que lo que hacen es ponderarlo muy similarmente muy similarmente pero obviamente como cooperativa de consumo siempre tiene más peso la sociedad de consumo en cuanto a la rotatividad de los órganos la horizontalidad mira me parece super interesante lo que planteaba el compañero sabes que es para mí la horizontalidad me ha venido esa imagen a la cabeza que cuando estamos en asamblea el gerente tiene el mismo voto que yo y para mí eso es horizontalidad el que obviamente hay que repartir el trabajo y hay gente que hace la dirección la coordinación o que tiene más responsabilidades incluso en temas salariales puede estar cobrando más que yo pero cuando estamos en una asamblea somos tú y yo y tú eres igual que yo y para mí eso para mí eso es la horizontalidad aunque luego podamos hacer mapas con flechas y colores y que yo soy la primera que las hago pero eso es organización eso es dinámica eso es gobernanza pero la horizontalidad es ese hecho democrático profundo criterios éticos cuestiones éticas creo que deben incorporarse deben incorporarse y creo que deben darles órganos y espacios concretos dentro de la cooperativa para que puedan generar esas reflexiones éticas de a quién le compramos a quién le vendemos etcétera y que eso forma parte del ADN y debe ser explicado nosotros hacemos las cosas así a quien le guste fantástico y a quien no que no los compre vale puede parecer muy pucky pero va así y el tema de las cooperativas de facturación personalmente puedo darte mi opinión personal yo desconfío porque de las que conozco que conozco bastantes además en algún momento de mi vida hasta me he peleado se ha convertido en una lucha porque hasta qué punto no están siguiendo precarizando la situación de las personas porque las personas cuando se afilian a una cooperativa de facturación no son propietarias de su trabajo no lo son primero de todo que no se les está explicando el modelo cooperativo la mayoría de ellas están desinformadas totalmente de cuáles son a nivel legal las repercusiones te dicen firma este papel y ya está por lo tanto no se está cumpliendo el principio de comunicación y transparencia y es la cooperativa la que factura por lo tanto tú estás pudiendo facturar de alguna manera entiendo el tema de la precariedad entiendo que hay muchas personas que necesitan trabajo y a mí me da la sensación de que muchas cooperativas de facturación nacen para aprovecharse de esa necesidad y eso a mí me genera mal rollo enfado y personalmente tampoco me gusta bueno yo voy a hablar de lo que creo que puedo aportar alguna idea sobre lo que se ha preguntado en cuanto a los temas éticos y los servicios que prestamos y a quién queremos incorporar nosotros por ejemplo en cuanto a los servicios que prestamos tenemos muy clara la idea de que solo vamos a trabajar para gente que lo merece de hecho es uno de nuestros lemas y por ejemplo en la parte legal solo trabajamos para sindicatos y otros colectivos que trabajan para movimientos sociales etcétera y en la parte económica pues trabajamos para cooperativas y economía social economía social y transformadora es decir que si viene una cooperativa y realmente se forma como cooperativa en el ámbito jurídico pero no trabaja para transformar la sociedad abriríamos un debate y diríamos que no queremos trabajar para ese tipo de entidades o de empresas ¿vale? entonces lo tenemos muy claro y creo que eso entra dentro de la libertad y es una de las patas fundamentales del cooperativismo ¿vale? nosotros también creemos en que la economía está para satisfacer las necesidades de las personas de hecho es una de las de los principios de las principales definiciones de la economía convencional que uno de mis compañeros es profesor de economía y dice es que se nos olvida que la definición de economía es para satisfacer las necesidades de las personas cosa que parece que hoy en día se está olvidando que en vez de para satisfacer al capital es para las personas entonces ese es nuestro lema y por ahí en nuestra línea digamos en cuanto a la horizontalidad yo creo que las cooperativas sí que ayudan a ese nivel de horizontalidad a la hora de tomar decisiones sobre todo en el ámbito de las mujeres yo creo que es una forma de romper ese techo de cristal porque las mujeres entramos como socias en una cooperativa y tú tienes el mismo voto que un hombre y entonces personalmente creo que es una forma de romper esa estructura donde es muy difícil llegar a los órganos de decisión y en último lugar por el tema de las cooperativas de facturación yo personalmente también creo que no es una cooperativa que eso realmente las que conocemos por la prensa o por lo que o por lo que hemos visto por ahí no son realmente cooperativas y no funcionan como tal sí bueno yo a ver si me acuerdo de esto o de algo respecto a lo que se ha planteado de la participación yo creo que que la escucha activa es fundamental y la escucha activa también desde el punto de vista de la transversalidad lo que hablaba un poco lo que hablaba un poco tú hay que todos los actores todos los agentes y todas las actrices que intervenimos en ese proceso tienen que estar chequeados constantemente yo creo que de la comunicación y las nuevas herramientas de comunicación a esto ayudan 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 bastante respecto al al tema del crecimiento de Son Energía yo conozco a Son Energía desde fuera creo que es un modelo poderoso de transformación social y sí que creo yo soy de las convencidas que las cooperativas deben crecer igual que soy partidaria aunque aquí tengamos una ley que algunos compañeros entendían que las cooperativas o igual que en Valencia con dos personas son suficientes yo creo que no que las cooperativas deben estar llamadas a unar un esfuerzo colectivo y una transformación otra cosa es como que no se debata el modelo de crecimiento que yo creo que esa es la clave debatir el modelo de crecimiento y luego tener muy claro la territorialidad y cómo se va cómo se va creciendo respecto a lo local y al crecimiento al crecimiento cercano una vez que está debatido eso yo creo que estamos llamados a esa transformación luego estamos llamados al crecimiento entendéis que no es un crecimiento de manera capitalista sino de una manera redistributiva de la riqueza o como lo lo que hay plantear respecto a los a los valores éticos los valores éticos están siempre constantemente a prueba dentro porque estamos dentro de una economía de mercado dentro del cooperativismo ahí tienes dos figuras claves una los protocolos de clientes y de proveedores que yo creo que las empresas constantemente hay que revisarlo rebatirlo y saber si tú quieres trabajar y que a quién quieres a quién quieres contratar y cómo quieres contratarlo y siempre te queda la posibilidad de decir en mi hambre mando yo como opción como opción final pero es verdad que este debate también hay que tener un debate que es constante dentro de dentro de las dentro de las cooperativas y es junto con el de el de el de crecimiento yo las cooperativas las cooperativas de facturación no son cooperativas no sé por qué se le ha puesto el nombre de cooperativas otra cosa es la necesidad que podamos encontrar de manera común de dar una respuesta a colectivos concretos que constantemente en el tiempo nos sintamos vinculados porque tenemos unos intereses comunes si yo hago bolos y me quiero unir y me uno a 100 a 100 músicos y a 100 actrices y decido montar una cooperativa desde principio a fin con unos servicios que pueden ser mixtos que podemos eso sí es una cooperativa pero ojo que yo creo que es que no la han colado lo de las cooperativas de facturación deberíamos de desde el primer momento porque son ETTs encubiertas vamos a ser realistas la horizontalidad pues los modelos de participación es verdad y los de decisión no ayuda a esa horizontalidad porque hay muchas veces que tomas decisiones que realmente tienes la duda si han pasado todo el proceso de participación entonces tenemos que estar constantemente llevando el pie a tierra y decir la participación requiere tiempo porque si no el principio de horizontalidad te lo cargas a la primera y el estrés y las decisiones además que tienen que ver con empresas muchas veces te llevan a sobre todo las relacionadas con el mundo financiero que tenemos que tomar decisiones rápidas yo creo que hay que pararse y decir que yo necesito mi tiempo por pensarlo y tenemos que aprender a tocar el botón del tiempo y creo que no me dejo nada básicamente sí porque ya el tema de los valores yo creo que el tema de los valores es clave en todo lo que hemos estado hablando así que hay que hay que comprobar constantemente que estamos funcionando todos dentro y todas dentro del mismo sistema de valores que puede ser que haya mutado bueno no nos dé miedo a plantear la mutación porque muchas veces en el crecimiento de las propias cooperativas lo que nos damos cuenta es que la idea inicial de gestión de esa cooperativa con el tiempo ha cambiado puede ser que nosotros como consumidores y consumidoras ya hemos cambiado que la sociedad haya cambiado o que haya que plantearse oye chicos es que aquí vamos a cortar porque esto no tiene sentido pero que no la evolución hay que también trabajarla con las herramientas de participación y hasta que me enrollo yo quería decir yo quería decir también que la horizontalidad en las cooperativas existe y está recogida en los estatutos como decía Montse también que es un abo un voto un socio una socia un voto luego como se hace cuando hay socios productores trabajadores en la toma de decisiones se hace de forma descentralizada pero confiada porque a las reuniones con los productores va el consejo rector que está representando que está representando a los socios y socias a través de los grupos de trabajo y cuando hay cuando hay un debate sobre algún punto que es más o como como a quien se le hacen las compras si como valora si es ético o está acorde con la filosofía de la cooperativa esto esto se hace se hace a través de estas reuniones y si surge se lleva asamblea nosotros llevamos los temas delicados se llevan asamblea y allí se debaten se votan y se aprueban o se desestigan pues muchas gracias ya damos por concluida la sesión y ya sin moveros de la sala damos paso al consejo rector creo para que cierre la escuela sí o sea que nos quedamos todos aquí aplausos